¿Por qué se llama a guaguas a los autobuses en Canarias? El término guagua es una palabra de origen onomatopéyico. El significado de autobús tiene su origen en Cuba. Guagua es el resultado de una adaptación fonética de la palabra inglesa wagon, que significa vagón. En Estados Unidos, las grandes carreteras que viajaban hacia el oeste de este país eran llamadas de esta forma, así como los autobuses de tamaño medio empleados hoy en día para el transporte gratuito de personas. La adaptación del término wagon por parte de los cubanos podría haberse producido por su parecido fonético con la locución caribeña de guagua, que significa gratis. Debido al coste económico del transporte público, los autobuses se convirtieron en guaguas o vehículos para viajar gratis. De esta manera, los emigrantes canarios trajeron el vocablo a su tierra.